Hola, hola, ¿qué tal? Compañeros, muy buenas noches. Este video va dedicado a mi tía que se llama Mercedes Castro Leiva. Ella va a hacer un traje de jarocha para mi sobrina, que viene siendo su nieta. Entonces vamos a arrancar con esto. Vamos a empezar por la falda. Ahí te va el truco, fíjate. Vamos a pensar que acá tenemos la tela. La tela usualmente viene de unos 50, sobre todo la organza, que es la que vas a ocupar para la falda grande. La vas a doblar a la mitad y te va a quedar 75 centímetros. De aquí hacia acá tenemos los 75 centímetros. Si la falda, el largo de la falda, más o menos, yo le calculo por la edad, ha de andar entre los 50 y 55 centímetros. Entonces vamos a imaginar que fueran 55. Entonces vas a marcar de este extremo hasta acá los 55. Entonces vas a medir de esta área hacia acá y esta misma medida la vas a pasar hacia acá y vas a empezar a copiar esta misma para que te dé la forma redonda. Esta misma medida que tienes acá la puedes pasar hacia acá, hacia abajo. Y la misma técnica que ocupamos aquí para hacer esto, es lo mismo que tú vas a hacer en esta área. Hasta alcanzar una falda circular. No tengo la medida exacta, pero, ojo, ahí te va. Si consideras que tiene mucho recogido esta área, entonces puedes hacer este círculo un poco más pequeño. Es decir, que si acá, por ejemplo, vamos a imaginar que tuvieras 55 de largo y la tela es de 75. Entonces tendrías acá 20 centímetros de tela y 20 hacia acá. Obviamente te va a dar un contorno muchísimo mayor. ¿Qué pudiéramos hacer? Déjame ver qué se me ocurre. Pues si pudiéramos, fíjate bien, pudieras reducir acá, que no fuera acá de 20 centímetros, sino que fuera de 10, por ejemplo. 10 acá y 10 acá. Y obviamente, a partir de este pequeño círculo o medio círculo, vamos a tomar el largo de la falda. Obviamente, te va a quedar mucha tela perdida, pero ya no va a tener mucho recogido esta área. Entonces, tendrías tú que medir la cintura. Recuerda que la cintura está entre uno y dos dedos arriba del ombligo. Y vas a ver, esto es por la mitad. Prácticamente acá te saldrían dos piezas. De nuevo, vuelves a hacer este mismo patrón en la parte de abajo y te van a volver a salir otras dos piezas. Vas a sumar tantas piezas como te sea necesario. Entonces, el truco acá es reducir para que tenga menos recogido o simplemente aprovechar todo el ancho de la tela y vas haciendo recogido. Recuerda que la organza va a disminuir un 30%, un tercio de su medida. Por ejemplo, si acá tenemos 100 centímetros, entonces lo real que te va a quedar va a ser aproximadamente 70 centímetros. Para que tú hagas tus cálculos a la hora de saber cuántas piezas tú vas a hacer. Este procedimiento es para hacer un traje de jarocha. Ahora, vámonos a la blusa. Para la blusa, vas a hacer lo siguiente. Imaginamos que tuviera un contorno de 60 centímetros. Estos 60 los vas a dividir entre 4, entonces me da 15 centímetros. Tú vas a hacer un cuadrado que contenga 15 centímetros. De ahí, de este cuadrado le vas a agregar el largo de tu blusa que aproximadamente van a ser entre unos 40 y 45 centímetros. Te recomiendo que la blusa sea larga y holgada. Posteriormente a esto, vas a medirle la espalda. Yo le calculo que de espalda ha de tener unos 25 centímetros más o menos. Acá tenemos 15. No, no puede tener 25. Pudiéramos tener unos 20 de espalda, por ejemplo. Entonces, la mitad de la medida serían 15. Y esta medida tú la vas a subir. Y ya que tienes estos rectángulos, vas a dividir la mitad de este y de este. Y vas a hacer una línea. Ya por último, vas a unir este punto con este. Ahora, esto es a la medida. Usualmente este tipo de blusas se hacen holgadas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le vamos a dar un aumento acá, entre unos 5 y unos 7 centímetros más o menos, para que tengas una ampliación. Ahora, arriba. Arriba que puede llevar. Si quieres que el traje sea súper sencillo, simplemente se le coloca un holand en el contorno. Vas a medir de hombro a hombro a la nena. De hombro a hombro, ¿cuánto mide? Vamos a pensar que tuviera unos 20, 22. Algo así más o menos. Entonces, esta cantidad la vas a multiplicar por 3, para que tengas este. O también puedes medirle todo el contorno. Vas a pasar la cinta por enfrente y por atrás. Y esa medida la vas a multiplicar por 2. Esto es para el holand. El holand lo puedes cortar a partir de unos... A mí me gusta que los holandes sean grandes, que sean así bonitos. De 12 centímetros, contemplando la costura, con el doble del contorno de hombros. Entonces, recuerda, acá esto es un cuarto del supechito. Y vas a formar un cuadrado. Acá lo tenemos, el cuadrado. Vas a poner la mitad de la medida de la espalda en esta área. Vas a subir. Y esta línea vas a dividirla entre 2. Aquí tenemos la mitad de uno y la mitad del otro. Y acá puedes aumentar de 5 a 7 centímetros para que tu blusita quede... ¿Cómo se llama? Holgada. Ahora, en esta área, si no le quieres poner holand, porque tú eres así como de esas arañas tejedoras que todo lo tejen. Yo te recomiendo que subas de aquí a acá. Aproximadamente son como unos 5 centímetros. Le calculo. Y vas a hacer esta figura. Un cuadradito o un rectángulo que mida de aquí a la vuelta. Es decir, dos veces esto. Vas a subir acá aproximadamente 5 centímetros. Más o menos. Y después vas a formar un rectángulo para la... Este... Para la manguita. Este rectángulo queda así. Con forma cuadrada. A la hora en que tú vas a acomodarlo sobre la sisa, en automático va a tomar la forma. Pero originalmente es un cuadradito así. Yo le calculo que lo puedes dejar de unos 5 a 7 centímetros. O quizás 10. Pudiera ser 10 centímetros. Recuerda, esto equivale a la base de la blusa. De lado a lado y hacia atrás. Le vas a dejar... Este... No, el aumento ya viene acá. Ya no hay aumento. Simplemente vas a medir esta área. Recuerda que aquí la tela viene doble. O sea, la vas a doblar y vas a sacar esta figura. Por ejemplo, aquí. Doblas así. En dos. Y aquí viene la forma así. Recto. Y la sisa. De esta forma. Ahora, la en agua. Fácil, rápido y sencillo. Recuerda que los recogidos usualmente... Este... Si tienes 1.50 va a reducir exactamente... Este... Puede ser un tercio o hasta dos tercios en ocasiones. Entonces, dependiendo de la fibra. Acá en la organza sí encoge mucho. Pero en el algodón no. Puedes hacer de un metro de ancho la en agua. La en agua es una falda que cae. Viene amplia. Trae aquí tiras para amarrar. Y abajo trae un enrejillado. Este enrejillado tú lo puedes hacer bordado. Entonces, cual sea de las dos opciones. Si tú le quieres poner acá directamente un encaje, lo puedes hacer. O si no, este... Se lo tejes. La verdad que va a ser un detalle súper padre que tu primera nieta tenga un traje lo más parecido, lo más original al traje de Jarocha. Ahora, vamos a hablar un poquito de esto. Vean. Vamos a cortar un pedazo de tela para ilustrarte un poquito más. Más o menos es esta la forma que tienen las cuchillas. Son como piezas. Pero, pues, obviamente su forma es circular. Ahí dependiendo tú, este... Vamos a pensar que es así. Más o menos, ¿no? Queda circular y queda más acá, ¿no? Entonces, tú lo que vas a hacer, vas a unir dos de estos. Haz de cuenta que estas son la primera pieza que, este... Que hicimos, ¿no? Entonces, acá le vas a poner... Las vas a unir primero las dos. Así, las vas a unir. Y ya que las hayas unido y les hayas pasado over o el terminado que tú quieras, le vas a pasar un encaje en la parte de acá arriba para cubrir la costura. Recuerda que este tipo de falda se hace sobre, este... Organza. Y la organza es transparente. Las figuras. Fíjate bien. Fácil, rápido y divertido. Vas a agarrar, por ejemplo, un cartón o una hoja en blanco. Y vas a dibujar la forma de un moño. Por ejemplo, a mí me gustan que los moños sean, este... Como... En forma de triángulos. No me gustan redonditos. Entonces, acá bajamos y hacemos un abanico. Y esto se hace con encaje. Vas a agarrar tu encaje y vas a empezar a hacer la figurita hacia arriba, hacia abajo. Y así sucesivamente vas a ir formando todo este. Si le quieres poner un encaje con recogido aquí abajito, lo puedes hacer. Este, si le quieres poner algún adornito, algún moñito adicional, lo puedes hacer. Entonces, ¿cómo se facilita pasar este moño a esta área? Ahí te va el truco. Vas a poner así la tela. Esta tela es ligeramente gruesa. La organza transparenta muchísimo más. Vean cómo se alcanza a distinguir ahí. Si nosotros remarcáramos este adorno... Pues se va a ver muchísimo más. Entonces, vean... Que se transparenta. Entonces, esto como es de organza, va a ser mucho más transparente. Y entonces tú con un lápiz vas a remarcar esta área. Vale. Entonces, tantas cuchillas o tantas faldas tú quieras ponerle, va a ser más vistoso. Me refiero a estas. Y va a ser mucho mejor. Entonces, tenemos ya aquí la falda transparente que va encima. Tenemos la en agua. Tenemos ya la blusa. Ahora, la mantilla. La mantilla. Fácil. Súper, súper fácil. La mantilla. Vas a comprar un encaje que contenga... ¿Qué será? Con medio metro te haya alcanzado. Es como no tengo las medidas así exactas de esta pequeña. Entonces, vas a doblarlo así a la mitad. Y puedes dejar tu mantilla doble. O cortarla. Este es el largo de la tela que te ofrece Parisina. Tú vas a comprar medio metro aproximadamente. Entonces, tienes tu medio metro así. Hacia acá tienes el 1,50. Así, 1,50. Acá, 50 centímetros que fue lo que tú le pediste. Entonces, vas a hacer esto. Y vas a cortar aquí exactamente. Es decir, vas a formar un cuadrado de 50 por 50. Te repito. Tienes que medirle el contorno de los hombros. Y de ahí va a bajar un poquito más. Entonces, en base a esa medida, va a ser el largo de la tela que tú vas a comprar. Pero, usualmente, con medio metro te alcanza perfectamente. La vas a dividir así entre dos. Y ya tienes acá tu medio paño. O también se llama chalina. O también le pueden llamar keschemel. Tiene varios nombres, ¿no? Pero esto es lo que cubre los hombros. Entonces, ya tenemos acá la pasmina. Es como un triángulo así. Usualmente es encaje español. Te recomiendo que compres el encaje español. Hay uno que viene muy, muy delgadito y viene muy rígido. Ese no te lo recomiendo. El encaje español tiene ligeramente expandex. Es decir, que viene como tipo licroso. Entonces, ese embona muy, muy bonito. En caso que vayas a hacer la blusa y le vas a poner tejido a mano, déjale aquí un pedacito o un espacio para pasar el listón. Y al igual que acá, en esta área de acá, de donde viene la parte del bracito, déjale para pasar un listón. Creo que le llaman pasamanería. Pasamanería. No recuerdo con ese que tú el nombre. Creo que se llama pasalistón. Pero ese pasalistón, tú se lo vas a hacer con la técnica de la tejedera. Pues no sé cómo se llama esa cosa. Entonces, ¿qué otra cosa nos hace falta? Ya tenemos la mantilla, tenemos la blusa, la enagua, el mandil. Pues aquí el mandil no es tan complicado. Vas a tomar el contorno de su cintura y vas a tomar la mitad. Por ejemplo, si ella tuviera 60 centímetros, vas a quedarte con 30 centímetros. Entonces, tú formarías... Déjame ver mi pluma. Este, por ejemplo, para el mandil. Por ejemplo, acá. Acá tiene 30 centímetros. Vas a bajar de 30 a 40 centímetros. Se estila que el mandil sea más largo en la parte de abajo. O sea, que sea más largo así. Entonces, si acá tenemos 30, pues acá déjale 40. Si acá tuviéramos 40, acá déjale 50. ¿Cuál serán las dos opciones? Está bien. Entonces, ya nada más acá le haces curva aquí. Curva acá. Y ya tienes la formita del mandil. Acá le vas a poner unas orejitas. Y con el listón que se amarra en la parte de atrás, pues esto va a ir sujeto. Vas a comprar terciopelo. Yo te recomiendo que sea terciopelo sintético. Realmente no tiene caso que compres el del algodón porque es demasiado caro. Y acá le vas a poner un encajito color negro. O si quieres que sea un poquito más folclórico, pues pónselo en rojo para que resalte. Pero bueno, lo ideal es que sea del mismo tono del mandil. Y las flores ya las venden hechas. Ya nada más tú las compras y las plamas en esta área. Creo que tengo una por aquí. Te la voy a enseñar. Mira, estas son las flores que ya vienen bordadas. Estas las consigues en el surtidor. También en parisina debe de haber o en modatelas. Pero muchas veces son muy, muy escasas. Entonces te recomiendo que sean de ahí. Pues ya prácticamente tenemos todos los componentes. Ah, y pues ya nada más el rebozo lo adquieres en el mercado. Venden unos rebozos muy bonitos satinados en el mercado. Entonces ya nada más lo compras hecho. Ya no hay que hacerlo. Ya viene al igual que el abanico. Ya nada más yo te voy a recomendar un lugar en donde venden accesorios para que tú le compres sus cadenas. Recuerda que el traje de Jarocha lleva siete cadenas que representan los siete sacramentos de la iglesia. Entonces, si no le quieres poner tantas porque hace mucho calor, no se las ponga hasta todas. Pero pues cómprale un jueguito ahí de cadenas y ahí mismo vamos a colocar el abanico. Las flores. Recuerda que las flores van del lado izquierdo que representan que están solteras. El cucurucho o el chuchuluco es como una peineta tipo española. Pero pues ya adaptada un poco más a lo mexicano. Y pues ya el juego de flores, el juego de la trenza, todo ese tipo de cosas, bueno, pues se pueden conseguir. Pero en cuestión a indumentaria, este sería el proceso para ello. Si tú quieres, puedes venir un fin de semana o un día entre semana, traer las cosas, traer las telas. Y yo te corto todo eso y te explico brevemente cómo lo puedes armar. Porque sé que la idea es tú hacerlo, porque fácilmente tu hija puede mandar a comprar uno. Y tan fácil y sencillo. Pero pues acá tú quieres tener ese detalle de que la abuela le hizo el traje de jarocha a la beba. Bueno chicos, esto es algo muy, muy simplificado. Yo prometo en un futuro muy, muy cercano, armar paso a paso cada uno de ellos. Entonces, si tú ya coses, si tú ya tienes la idea más o menos de cómo hacer estos moldes, estos trazos, pues te va a ser mucha ayuda este video. Porque simplemente con la explicación de esto o lo de aquí abajo, tú ya más o menos vas tomando idea de cómo poder hacer un traje de jarocha. Y sobre todo, la técnica que te explico. Tú haces la figura que quieras hacer, plasmas el lienzo y simplemente calcas de esta manera la formita. Y listo, más o menos, ¿no? Entonces, recuerda que acá tú le puedes poner otro tipo de adornos. El que más se utiliza, pues es el moño con el abanico. Hay quienes le ponen palmera, le ponen coco, le ponen un mundo de locuras. Para mí este diseño es muy fácil porque puedes ir cosiendo el encaje y el encaje te va haciendo la figurita. Bueno chicos, nos vemos pronto. Espero que les sirva mucho este video. Y nos estamos saludando muy, muy pronto. Saludos, tía.